Hola, buenas. En este vídeo vamos a aprender a cómo configurar el servidor DHCP en OpenSUSE. Entonces, lo primero de todo sería abrir en configuración el JAST, que es un panelito de configuración que tiene bastante repertorio. Entonces, vemos que tiene el apartado de software y nosotros vamos a buscar instalar y desinstalar software para instalar DHCP. Vemos que se pone a cargar los repositorios. Vamos a omitir a ver si nos aparecen los paquetes que deseamos sin tener que actualizar. Nos tomaría su tiempo. Y vamos a buscar por la palabra DHCP. Vemos que tenemos instalado DHCP, DHCP Client, tal. Pero no tenemos server, así que vamos a instalar server y JAST DHCP Server para tenerlo también en el panel de JAST y configurarlo tranquilamente. Entonces, le vamos a aceptar. Nos dice que ese es el paquete que vamos a instalar y le decimos que sí, que continuar. En este vídeo vamos a probar a meterle una dirección dinámica a Debian y le vamos a reservar una a XP. Y entonces, finalizar. Y aquí ya podremos buscar DHCP. Bueno, si lo cerramos y lo volvemos a abrir, lo cogerá. Acaba de ser instalado. Volvemos a JAST. Y vamos a poner DHCP. Ahora sí que aparece. Lo abrimos. A ver qué nos cuenta. Lo primero de todo es que seleccionemos una tarjeta de red, que como solo tenemos una, va a ser esa la que va a hacer de DHCP. No tenemos aquí cortafuegos, pero si tuviéramos, para que pudiera pasar tranquilamente, le decimos que abrir un cortafuegos a las interfaces seleccionadas. Continuar nos dice que no tenemos. Pero bueno, no vamos a usar número de minion. Necesitamos el servidor de nombres que les vamos a asignar, que es el 8. Los públicos de Google. Entonces, la IP del servidor secundario nada. Puerta de enlace sí. Que es la 1016181, con la que estamos trabajando en todos los vídeos. Tiempo de asignación. Pues, por ejemplo, 8 días. Le decimos que siguiente. Y nos empieza a contar que estamos en la red 0, 18-0, que diga, que este es el rango sobre el que podemos trabajar. Y bueno, rango de direcciones. Bueno, vamos a poner, por ejemplo, en la 10161850, a la 10161870. Siguiente. Vamos a decirle durante el arranque y además que queremos configuración experta. Para que nos deje hacer más cositas, como las reservas. Bueno, lo hacemos durante el arranque. Aún no lo vamos a iniciar. Porque aún nos quedan cosas que hacer. En dinámico tenemos lo que acabamos de ver. Y venimos a administración de equipos. La cual podemos hacer una reserva. Las es, por ejemplo, para XP. ¿Qué pasa? Que necesitamos su MAC. Pero bueno, primero, ¿qué dirección le queremos guardar? La 101618200. Por ejemplo, dirección de hardware. Bueno, vamos a XP. Abrimos cmd, ipconfig, barra, ahora. Y ahí tenemos su MAC. Así que nos la vamos a apuntar. Es la 08, 2.00, 2.27, 2.98, 2.FF, 2.F0. Y la vamos a añadir. Ya vemos que está añadida. Así que aceptar. Vamos a ver si se ha iniciado ya solo él. O no. Para ponernos a hacer probaturas. Está ya iniciado. Le hemos dicho que durante el arranque siempre inicie. Y bueno, ya lo tenemos trabajando con la configuración que le hemos puesto. Entonces, vamos a probar primero en Debian. Vamos a editar el ficherito, barra, etc, barra, network, barra, interfaces. En la que vemos que tiene una dirección estática. Entonces, nos olvidamos de la estática. Y le vamos a decir que DHCP. Inet DHCP. Y los parámetros que tengo aquí los vamos a comentar. Porque como estoy siempre aplicándolos y no aplicándolos, prefiero esto que no bajarlo. Guardamos el fichero. Vemos que solo tiene validez lo que no está comentado. Así que el interface DH0 va por DHCP. Control X y salimos. Hacemos un servicio de networking. Restart. Para que coja la nueva configuración. Y vamos a hacer un ifcon. A ver si se ha aplicado. Y vemos en efecto que nos da la 10, 16, 18, 50. Que es la primera que hemos puesto en el rango de direcciones. Nos olvidamos de Debian, pues. Nos vamos a XP. Que tiene ahora mismo una dirección 192, 168 y cosas que no nos interesan. Nos va a panel de control. Conexiones de red de internet. Conexiones de red. Clic derecho propiedades sobre conexión de área local. TCP IP. Propiedades. Le decimos que nos olvidamos de eso y que queremos una IP automáticamente. Con el 8888 viene por efecto, pero nos va a señalar el DHCP el que quiera. Opciones avanzadas. Y aquí tenemos que poner una puerta de enlace para que busque en la red de la misma. Que va a ser la 10, 16, 18, 1. Agregar. Aceptar, aceptar y cerrar. Le decimos que IP config. Aunque no habrá cambiado nada. Sí. Ya nos lo ha aplicado directamente. Y vemos que nos aplica la 10, 16, 18, 200. Que es la reserva que le habíamos dado. Por lo tanto. Vamos a probar. Tenemos conectividad a la router. Obviamente porque nos lo ha dado. Y a internet. También. Así que esto sería todo. Y ha quedado perfectamente configurada la reserva y el DHCP en OpenSUSE.